Aprende VueBest. Conoce de forma práctica los fundamentos de uno de los frameworks JavaScript más demandados. Crea una aplicación real con Vue. Domina la Compensation API e implementa directivas condicionales, ciclos y eventos. Desarrolla tus propios componentes, entiende su ciclo de vida y maneja la asincronía. Configura el enrutamiento con VueRouter y trabaja con Piña para el manejo de estados. Comienza ya este itinerario formativo en OpenWebinars.